pues nada familias empezamos un nuevo programa de preguntas y respuestas respondiendo a vuestras preguntas sobre neurodesarrollo neurodivergencia autismo tdh y otras cosas que están ahí siempre en juego alrededor del mundo del neurodesarrollo bueno pues muchísimas gracias feliz año feliz año nuevo a todos todas todes espero que habéis tenido una buena salida de año un buen inicio que se han traído muchas cosas dentro de la comunidad autista sabéis que bueno pues hay cierta relación amor odio con el tema de las fiestas porque si es cierto que es como la gran falsedad feliz falsedad no hay que estar alegre porque sí hay que regalar porque sí hay que tolerar más a los demás porque sí hay que soportar muchas tonterías porque sí porque es navidad y bueno y esto para una persona hiper realista como una persona en el espectro pues es algo complicado entonces puede surgir conflicto hay otras personas autistas que les encanta la navidad le gusta el formato podcast que por cierto es recuperado me podéis encontrar también otra vez en esta vez en spotify así que nada bueno familias venga vamos a recordar rápidamente formas de de hacerme las preguntas vale hay varias formas tenéis un enlace fijado tanto en youtube como en instagram con enlace a la página de co-fi donde con un donativo simbólico que es un euro o un dólar una cosa así si queréis si queréis más pues sentiros libres de hacer la gente me hace dos preguntas y me hace dos pagos micro pagos de estos simbólicos vale esto como queráis vale me podéis hacer la pregunta yo tengo abierta aquí la página de cofa y entonces si me da tiempo o respondo en el en el programa si no la tengo guardada de hecho tengo algunos del programa anterior que llegaron ahí en el último momento y no me dio tiempo a verlos y os respondo si no el siguiente programa vale eso por cofa también tenéis otras dos opciones una de ellas es haceros miembros del canal de youtube como mamatea que está por aquí es miembro del canal y le sale una estrellita así muy molona al lado de su nombre cuando escriben el chat y también os podéis hacer suscriptores de instagram entonces para hacerme la pregunta a través de instagram lo que hago es que normalmente pongo un cuadrito vale solo que sólo lo ven los suscriptores una historia que sólo ven los suscriptores y los suscriptores me dejan en la pregunta y yo la respondo vale entonces tenéis esas tres opciones o bien youtube siendo miembros o bien instagram siendo suscriptores o si no queréis suscribiros que me parece muy bien pues me hacéis directamente a través de cofa vamos con las de los suscriptores de instagram lo estoy por aquí vale jorge ruiz domingo me dice consejos para casa comedor y campamentos para niños que toleran pocos alimentos bien a ver aquí primero tenemos que tener mucho cuidado de acuerdo con el tema de las intolerancias alimenticias a ver si es un problema de intolerancia realmente incluso de algo más vale de alergia a ciertos alimentos o si hay una intolerancia por el tema de la posible patrón hiper reactivo o hipersensorial hacia ciertas texturas o ciertos olores o ciertos sabores o puede ser un tema de anticipación un tema ejecutivo vale de funciones ejecutivas y atención y predictibilidad o pues es una combinación de todas estas vale jorge entonces tenemos que analizar bien qué es lo que puede estar pasando aquí antes de hacer una intervención es lo que digo siempre muchas veces tenemos que hacer una inversión en saber el origen del síntoma aquí tenemos un síntoma baja tolerancia supuestamente a los alimentos o restricción alimenticia es que tiene restricción alimenticia bueno y por qué habrá que analizar por qué es esto vale dependiendo de por qué sea esto y esto hay que analizarlo bien a través de una buena evaluación a través de un buen análisis funcional podemos hacer una intervención u otra ya que te diría primero a no ser que sea una alimentación ultra restrictiva es decir que sólo coma patatas fritas por ejemplo pasó con un caso en el que un chaval sólo comía patatas fritas y otro tenía que sólo bebía zumos zumo naranja era el único con lo que se alimentaba vale ahí sí que hay un problema porque puede haber un problema a nivel de alimentación y vender nutricional muy importante vale pero hay veces hay veces no digo que sea tu caso este jorge si quiere me puedes volver a hacer la pregunta que eres suscriptor y me das más datos hay veces que queremos que el niño coma de todo desde el principio vale como digo en autismo hay dificultades en ampliar por lo general los alimentos porque lo bueno conocido pues está ahí y prefiero esto y punto lo nuevo asusta lo nuevo es distinto lo nuevo me preocupa de acuerdo y a veces lo introducimos así directamente y nuevamente introducimos cosas que pues creo que saben mal o que bueno pues ya sabes verduras este tipo de cosas que le pasa a casi todos los peques pero luego puede alterar un problema de hiper reactividad y por sensibilidad conjunto o uno de los dos vale lo primero hay que analizar que no hay una intolerancia real o una alergia eso para empezar después si hemos descartado esto en principio no es esto yo te diría que la estrategia que suele funcionar es la de anticipar siempre 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 las comidas que es lo que va a haber de comida e introducírselo poco a poco vale es decir pactar el que una introducción de un alimento que sabemos que base que es nuevo pues vamos a poner muy poquita cantidad porque asusta si ponemos una cantidad muy grande vale y luego por ejemplo podemos reforzar con otro alimento que le guste mucho después pero no obligar por lo general si obligamos va a generar un rechazo muy grande y normalmente la paciencia que tiene el peque autista con respecto a ver a 15 de primero es mayor que la de las familias de las familias vamos con prisa no 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 te lo comas pues venga no te lo comas ya está no hay este tipo de cosas que al final lo que estamos haciendo es un refuerzo intermitente entonces planificar bien como 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 introducimos esos nuevos alimentos siempre con una anticipación visual pequeña cantidad no darle importancia si no se lo come y montar una fiesta increíble si lo pruebas y se lo come si tolera un poquito ir introduciendo de acuerdo esa es un poco la forma en la que solemos hacerlo vale solemos intervenir tenemos que tener mucho cuidado a sus reacciones a las reacciones que pueda tener para ver si hay pues lo que te digo realmente un tema sensorial con las texturas a veces las pieles no las hebras de algunas de algunos alimentos pero lo que te digo si no es una cosa súper exagerada en cuanto a una restricción muy grande yo no me preocuparía porque por lo general después poco a poco se pone introduciendo sobre todo en algunos contextos como por ejemplo en los comedores en los campamentos en los que hay esto y punto y al final el chaval cede porque estoy punto en casa pues hay pobrecito tal nos da penita y antes cambiamos o le damos lo que quiere con lo cual bueno pues lo que es lo que pasa que el refuerzo es intermitente entonces estamos empeorando la situación pero como digo primero yo haría un buen análisis funcional para saber qué es lo que está pasando katy que me que se ha forrado aquí a preguntas katy 30 me dice cuál sería el origen causal de la lexitimia en el tea estaría relacionado con el pensamiento dicotómico muy buena pregunta el pensamiento bueno la lexitimia primero para que no lo sepan las personas que no lo sepan es la dificultad en reconocer estados emocionales principalmente los propios por lo general es esa dificultad en reconocer el estado emocional discernir y si tiene que ver con el pensamiento dicotómico o el pensamiento polarizado que sea en autismo la tendencia que hay en autismo es al irse a los extremos en el pensamiento en la parte cognitiva y en la parte emocional vale es el todo nada el black or white thinking que dicen los anglosajones claro esto se refleja en el plano cognitivo que es el que más se reconoce pero también el plano emocional entonces qué es lo que sucede que si no se siente a tope de intensidad ese gris en el de cómo estás pues ni bien ni mal regular o es difícil de de reconocerlo y de gestionarlo esta es la explicación muchas veces también de que a nivel interior aceptivo vale de esas sensaciones internas también es difícil que se reconozcan si no están en su máximo apogeo y de ahí muchas de las dificultades que tiene muchas personas en el espectro en detectar pues cuando tienen que ir al baño por ejemplo a orinar o cuando tienen sed vale y no lo siente hasta que tiene la vejiga a tope que está ya no lo sienten o parecen no percatarse aunque si lo están sintiendo lo que pasa que no se reconoce a nivel más cortical de reconocimiento cerebral por así decirlo vale o con el tema del agua pasa exactamente lo mismo que hasta que no están prácticamente muertos de sed vale o deshidratados no se bebe agua de acuerdo entonces tiene que ver con esa polarización de pensamiento como tú muy bien dices vale esto por ejemplo lo explico en la guía autista en el si no me equivoco en el capítulo que hablo del pensamiento dicotómico vale sí tendría que ver con eso también hay otra serie de causas vale siempre digo lo mismo en autismo todas esas funciones importantes la parte ejecutiva el presente polarizado el hiperrealismo las inferencias mentales o teoría la mente actúan en conjunto siempre vale pero si es cierto que hay algunos procesos que priman más en determinadas cosas como por ejemplo en el tema de la lexitimia vale venga acá a ti me hice otra pregunta como discernir un lapsus atencional originado por un tda de uno de causa de origen sensorial tea pues haciendo un buen análisis funcional es decir aquí tenemos que y esto es importantísimo insisto en el 8 con la primera pregunta antes de intervenir antes de llevar a cabo cualquier tipo de estrategia basada en una hipótesis tenemos que generar información tenemos que obtener información de por qué está pasando esto e intentar bueno generar nuestras hipótesis de trabajo que normalmente si hacemos un buen análisis previo si no nos lanzamos a la intervención a veces es imposible que esperar vale ya que tirarse vale a la intervención directamente porque peligra la vida de una persona por ejemplo pero si tenemos tiempo como por ejemplo en tu caso a lo mejor no este ejemplo que me pones yo haría un buen análisis funcional primero que es como análisis funcional se señalan se hace un registro en que se señalan dónde ha sido cómo ha sido con quién ha sido cuánto ha sido la duración si hay un antecedente que tengamos claro si hay un consecuente que tengamos claro vale tenemos un buen análisis funcional o un registro conductual a veces se llaman así y muchas veces a ellos tenemos la clave de por qué está pasando lo que está pasando y a lo mejor podemos diferenciar ese lapsus más bien atencional por provocado por un trastorno por dificultad de atención o algo que tenga que ver algo sensorial como tú bien dices o a lo mejor es algo ejecutivo que no tiene que ver con el tda que tiene que ver con el autismo vale ahí es difícil a veces discernirlo no el constructo de las funciones ejecutivas con el de atención es muy difícil separarlo entonces tenemos que analizar a ver por lo general por darte una clave normalmente en el tda el déficit atencional tiene que ver más con con una habilidad atencional acusada vale en el sentido de me distraigo con cualquier cosa en autismo no suele ser así vale en autismo tiene que ver más con la funcionalidad que no tiene por qué ser una funcionalidad general vale que la que todo el mundo entre comillas crea que es funcionar sino que para la propia persona del espectro por ejemplo un pequeño espectro no le parezca práctico tiene que ver más quizá la practicidad personal sea un mejor término ahí está la diferenciación vale a nivel global luego el tema sensorial entiendo que si es un lapsus probablemente tenga que ver con un patrón hiporreactivo es decir que no reacciones a ciertas cosas pues hay que analizarlo hay que habría que analizarlo muy bien por eso digo que esto no es tan sencillo a veces cuando veo cosas así en internet no esto pasa por esto y esto pasa por lo otro esto pasa por lo otro joder aquí todo el mundo es perdón es un crack ha elaborado ya un análisis funcional a nivel mental inmediatamente ha elaborado siete hipótesis y ha elegido ya la correcta madre mía vale me dicen por aquí inés autilovely me dice pregunté al neuropediatra de mi hija cuatro años si su diagnóstico era definitivo dijo que sí pregunté porque la mayor parte del tiempo parece neurotípico dijo su perfil es asperger eso lo explica cómo pasar de perfil autismo clásico con 18 meses asperger con cuatro años significa que aumentará sus dificultades con el tiempo gracias muy buena pregunta primero yo aquí discrepo pero claro tendría que hablar con tu neuropediatra en cuanto al diagnóstico definitivo y más ha habido un cambio tan grande desde un diagnóstico que parece que lo hicieron de 18 meses de autismo clásico un diagnóstico de asperger un ta1 que sería hoy en o ta1.2 o una cosa así hay que tener mucho cuidado hasta los 5 o 6 años sobre todo en esos perfiles que el que parece ser ahora más o el diagnóstico ahora actual es el de el de asperger sobre todo en esos perfiles es difícil porque hasta los 5 o 6 7 años incluso ciertas funciones a nivel cognitivo a nivel mental o cerebral no han terminado de desarrollarse en un desarrollo normotípico o neurotípico en niños entre comillas neurotípicos entre comillas perdón normales neurotípicos no autistas vale entonces si no se han terminado de desarrollar a esas edades no sabemos si ese peque o esa persona está en el espectro y esas funciones son atípicas o es que todavía no las ha desarrollado porque todavía tiene cuatro años pasa por ejemplo con el tema de las funciones ejecutivas es el más visual muchos padres me dicen muchas madres me dicen es que mi hijo no es rígido no es nada autista en ese sentido ¿cuántos años tiene? cuatro espérate a que tenga seis y de repente a los 6 o 7 años Daniel mi hijo se ha vuelto súper rígido de repente no, de repente no es que esas funciones cerebrales no han terminado de desarrollarse hasta esas edades vale entonces de repente a veces pueden pegar un cambio entonces a ver por otro lado por eso digo que yo los diagnósticos del neurodesarrollo siempre son se denominan se marcan como evolutivos en el que hay que hacer un seguimiento y normalmente hasta después de esas edades que eso no significa que deje de ser autista ¿vale? pero hasta esas edades como bueno cuidado hasta los perfiles más claros nos pueden pegar una sorpresa ¿de acuerdo? entonces mucho mucho cuidado con esto ¿vale? me dicen por aquí espérate a que tengas 12 y flipas con la rigidez efectivamente ¿vale? pero normalmente a los 6 o 7 años ya se empieza a ver ¿de acuerdo? porque es una edad muy clave de maduración de los lóbulos prefrontales ¿vale? aquí ya entraremos en detalles muy neuroanatómicos creo que no es necesario ¿vale? pero entonces pero es apasionante esta parte ¿no? ¿es normal por otro lado que de un perfil de autismo clásico haya pasado a Asperger? es habitual ¿vale? puede ser que haya tenido unas dificultades muy importantes al año y medio y se le haya detectado al año y medio que está muy bien porque se habrá intervenido tempranamente esto está genial hay chavales que no se detecta hasta 5, 6, 7 o incluso más ¿vale? ¿es normal? ¿es habitual? sí es habitual incluso que a lo mejor te dijeran autismo no, ahora no ahora es TDAH no, ahora es un trastorno de lenguaje no, vuelve a ser autismo eso es moderadamente frecuente y no significa que el diagnóstico esté mal hecho sino que en neurodesarrollo hasta esas edades como digo 6, 7, 8 años a veces hay casos que son muy complicados son muy complejos y la sintomatología de esta serie de condiciones trastornos como lo queréis llamar es muy similar es muy similar y hay un determinado momento que decimos oye, por muchas pruebas que le pase es que no consigo encontrar si realmente va por este lado o por este lado y por eso se pone oye, diagnóstico este en evolución hay que revisar entonces es normal que pase ¿vale? Inés es normal definitivo hombre yo sería más prudente que tu neuropediatra pero yo es que a lo mejor soy muy prudente que eso no significa nada ¿vale? significa oye, vamos a observar y vamos a ver cómo avanza la cosa ¿no? vamos a facilitarle las herramientas estrategias intervenciones pero cuidado que nos podemos llevar a una sorpresa ¿vale? entonces bueno yo no diría que es definitivo pero bueno eso soy yo ¿vale? pero bueno que sí es normal que pase esto ¿vale? venga me dicen por aquí Flurry me dice ¿qué adaptaciones son las más importantes en ámbitos escolares? bueno muy buena pregunta y es una de las cosas con las que vengo luchando en los últimos años en los ámbitos escolares especialmente en los institutos en los coles no tanto porque en los coles como parece que hay como más tolerancia a la diferencia en cuanto llegamos a etapas más adultas y pasamos del cole a los institutos esa tolerancia empieza a decaer entre los profesores ¿vale? no sé si esto lo habéis observado y ya no digamos ya en las universidades o formaciones profesionales o en el ámbito laboral ahí ya olvídate ¿no? y ahora es mayor compórtate ¿vale? entonces las más importantes estructura y anticipación estructura y anticipación es la intervención que se tiene que hacer sí o sí en autismo y todo lo demás es accesorio es la intervención en estructura y anticipación y en comunicación esas dos áreas son las más importantes por cierto que de esto hablo en mi nuevo libro que sale a la venta el 15 de mayo de este año ¿vale? es un libro que me están preguntando por aquí es un libro más orientado hacia familias ¿vale? para personas en el espectro y adultos tenéis la guía autista esto es más para familias que acaban de recibir el diagnóstico ¿vale? de su peque autista más bien de su peque ¿vale? no de un adulto autista pero bueno yo os daré detalles más adelante sobre el libro ¿vale? entonces estructura y anticipación y herramientas de comunicación lo más importante es estructura y anticipación ¿para qué? para que el peque esté bien o sea no es tanto para intervenir sino para que esté bien esté contento esté feliz en el sitio donde está ¿por qué? porque hay anticipación sabe lo que va a pasar sabe con quién va a estar sabe cuánto va a durar esta actividad eso es fundamental en cualquier entorno de aprendizaje si tú no estás tranquilo no puedes aprender bien habrá momentos de aprendizaje por supervivencia pero no puedes estar en continua tensión todo el día para aprender ¿de acuerdo? entonces estructura y anticipación y después comunicación es decir tenemos que facilitarle al peque una herramienta de comunicación que puede ser el habla o puede ser otra no os obsesionéis con el habla familias el chaval la persona peque la peque la peque tiene que tener una herramienta que le permita comunicar sus cosas con el mundo y lo que le gusta lo que no lo que ve lo que siente y que sea la que sea signos imágenes lo que sea la que le venga bien ¿de acuerdo? pero tiene que tener y luego ya iremos mejorándola ¿vale? ya iremos perfeccionando ¿vale? pero al principio tiene que tener una herramienta de comunicación con el mundo ¿vale? es un derecho de cualquier ser vivo no humano vivo tener una herramienta de comunicarte con el mundo ¿vale? y de percibir y de expresar ¿vale? entonces eso es lo más importante luego vemos las demás cosas ¿cómo fomentar la empatía en aulas con profesores frente a las necesidades de los niños autistas? es un caballo de batalla que tengo yo ahí importante si habéis visto mi blog que lo enlazaré por aquí de un instituto al que fui en Valencia o en Alicante no me acuerdo ahora mismo creo que en Alicante cuando doy charlas a profesores bueno en general cuando doy charlas a cualquier agente que intervenga con personas en el espectro mi idea que puede ser equivocado o no acertado o no esto además os pido la opinión ¿vale? porque a veces veo que hay un feedback muy positivo otras veces no tanto mi idea es intentar ir más allá de oye dame estrategias para porque mi experiencia ¿vale? la experiencia que tengo en este sentido en intervención con textos educativos que lo he hecho en todos los ámbitos la universidad los institutos en los coles en las guarderías si no pones peso específico a la necesidad es decir si no dices oye ¿por qué sucede esto? ¿por qué esta persona necesita de estructura anticipación? ¿por qué esta persona necesita que vaya más despacio? ¿por qué necesita que te dirija solo a esa persona? ¿por qué necesita que la intervención sea individualizada? ¿por qué necesita apoyo cuando hay grupos? ¿por qué necesita apoyo en ambientes desestructurados como por ejemplo los patios que es donde hay que poner el máximo foco? ¿por qué necesita más tiempo en las transiciones? ¿por qué necesita que las explicaciones se las des de forma escrita y no verbal ahí en medio corriendo? es decir si no ponemos peso específico a esto y hablamos de esos procesos a nivel neuropsicológicos que son tan importantes y a veces tan limitantes como cualquier otra discapacidad en nuestro entorno neurotípico en mi experiencia los apoyos se dan muy poquito tiempo y después se abandonan y por dos razones una la primera es porque bueno tendrá que aprender a hacerlo solo es como oye tú a una persona que va en silla de ruedas le retiras la rampa porque tiene que aprender a subir las escaleras en silla de ruedas verdad que no y la segunda porque se olvida porque en el autismo muchas veces excepto que sea un perfil de grandes necesidades incluso en esos perfiles al final bueno pero tendrá que adaptarse como al resto le apoyo bueno si puedo hacerlo solo mira lo puedo hacer solo no le he dicho nada no solo lo he dicho visualmente no le he puesto en la agenda y lo hace ¿de acuerdo? se llegan unas conclusiones que digo yo bueno 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 vaya conclusión a la que has llegado simplemente por dos veces que ha pasado esto ¿no? es un gran mal eso y el hecho de decir no no pues tratamos a todo el mundo igual no perdona es que no hay que tratar a todo el mundo igual ¿dónde se ve que la inclusión sea eso? que trates a todo el mundo igual no perdona eso no es inclusión eso es segregación ¿vale? y es totalmente injusto entonces intento dar mucho peso específico a ese tipo de cosas ¿eh? al decir sí bueno podemos hablar de neurodivergencia condición nos trastornos es el entorno el que discapacita lo que queráis pero hay que poner mucho específico para que se sientan los profesores se sientan responsables de eso y de por qué tienen que establecer esa estrategia y por qué tienen que darle continuidad a esa estrategia ¿vale? entonces pues eso es un poco el peso que estoy intentando dar yo cuando doy charlas a profesores a veces es más bienvenido esto o no ¿vale? porque a veces como bueno pero no pero si quiere puede cuando me dice esas cosas digo ya está tengo un entorno hostil que tengo que que tengo que dar una charla ¿no? no si en realidad si quiere puede porque yo he visto que una vez dices vale en fin venga seguimos palabra de autista me dice veo las películas las películas y series con subtítulos ¿esto está relacionado con mi neurotipo? pues muy buena pregunta aunque parece una cosa que no tiene mucha importancia sí que es interesante a ver yo aquí te diría habría que analizar un poquito más esto ¿vale? si es cierto que los subtítulos de esto me dicen muchas personas en el espectro a veces les ayudan porque es información visual que permanece más tiempo a veces que la verbal o les ayuda un poco a complementar ¿de acuerdo? si es cierto que muchas personas en el espectro lo utilizan también utilizan todo lo que es la ambientación que os rodea las películas un poco para anticiparse ¿no? y meterse en la situación de oye esto es de broma ¿no? pone la típica musiquilla de broma esto va en serio va a pasar algo malo y pone una música tenebrosa y esto ayuda a anticipar son cosas que a nivel neurotípico se incorporan de manera paralela y casi inconsciente por así decirlo ¿de acuerdo? en autismo como el procesamiento está fragmentado es secuencial bueno lo tenéis en cuenta por separado y a veces sí es cierto que a veces es difícil integrarlo al ritmo al que va la película ¿vale? y esto lo hablo con otras personas en el espectro que hay determinadas películas o determinados cineastas que va demasiado rápido en la conversación o el continuo para para un poco poder analizarlo hay películas en las que se establece por ejemplo en los diálogos unas conversaciones en las que se mantienen más los turnos es más irreal por así decirlo ¿no? más teatral para que se entienda bien todo como si estuvieses leyendo un libro y otras que son más realistas entre comillas o que intentan pues representar la vida real en la que las conversaciones se cortan ¿no? y nos cortamos interrumpimos unos a otros nos acaban las frases ¿no? están solapadas y eso le cuesta más a una persona en el espectro ¿de acuerdo? porque requiere de un procesamiento más rápido y más paralelo ¿de acuerdo? entonces sí es cierto que a veces que personas en el espectro utilizan el tema de los subtítulos y de dar al pausa y retroceder ¿no? que es una cosa que antes no se podía y ahora con los servicios de streaming ¿no? pues es mucho más fácil ¿no? de parar a ver qué ha pasado aquí retrocedo o voy un poquito más despacio o lo que dices ¿no? activo los subtítulos entonces es algo que es moderadamente frecuente ¿que personas neurotípicas también lo hacen porque les ayuda? pues sí también es verdad pero hay que analizar un poco esto es como lo de los síntomas ¿no? esto es la sintomatología entre comillas que es lo que se ve y habría que analizar a nivel de procesamiento por qué estás haciendo eso ¿vale? pero sí es bastante habitual ¿vale? palabra de autista ¿de acuerdo? vale venga me dice por aquí Fana me dice ¿hay algún ítem que predice o pronostique que será verbal o autónomo niña de 31 meses? a ver autónomo te refieres a en el lenguaje ¿será verbal o autónomo? son dos cosas ¿vale? a ver de acuerdo con un desarrollo neurotípico en torno a los 18 meses que además suele ser el momento este de ruptura para esos casos de autismo clásico por lo general ya hay una comprensión de en torno a 40 a 50 palabras y hay un uso de más o menos la mitad la comprensión suele ser mayor por siempre ¿vale? usar 20 25 palabras ¿vale? en torno al año y medio 18 meses con 31 meses ¿vale? en desarrollo neurotípico ya hay la elaboración a nivel de producción del lenguaje muy amplia ¿vale? entonces si es cierto que aquí estamos viendo que hay un desarrollo que es distinto ¿de acuerdo? es un desarrollo atípico puede ser puede ser que en determinado momento y esto lo hemos visto muchas veces y de repente a los 5 años empieza a hablar y te quedas alucinado diciendo ¿qué ha pasado aquí? pero normalmente siempre hay siempre me dio una intervención ¿de acuerdo? aunque también yo he visto casos pero son menos en los que sin intervención específica en lenguaje o en comunicación de repente brota solo el lenguaje puede pasar pero yo entre comillas no me arriesgaría a no intervenir en lenguaje como digo lo importante lo he dicho antes es que se comunique no que hable que tenga una herramienta de comunicación esto es salud mental tiene una forma en la que podemos expresarnos ¿vale? puede ser verbal puede ser gestual puede ser acompañamiento de ahí se utilizan los sistemas alternativos aumentativos de comunicación que provocan la elicitación del lenguaje pero si no esta es alternativa al menos de comunicación ¿de acuerdo? entonces yo te diría que hay que intervenir aquí yo no sé si está interviniendo ya FANA pero si no lo tendrías que hacer ya previo análisis simbólico para ver qué tipo de sistema alternativo aumentativo de comunicación tenemos que utilizar esto por cierto también te lo podrás encontrar momento de publicidad en mi nuevo libro que sale el día 15 de mayo ¿vale? esta parte es súper importante en la comunicación ¿de acuerdo? ¿vale? venga vamos por aquí Katy que tiene otra pregunta más Katy ¿qué áreas que áreas consideras más importantes en la intervención por diagnóstico de TEA en mujer adulta? ¡uh! que buena pregunta vale vamos a hacerlo un poco dinámico ¿qué consideráis? y así me da tiempo a refrescarme el gaznate ¿qué consideráis? venga muy buena pregunta áreas más importantes de intervención por diagnóstico de TEA en mujer adulta autoconocimiento me dicen por aquí funciones ejecutivas ¿qué más? acompañamiento bueno madre mía primer gallo de la tarde lo que yo considero más importante y es una de las cosas con las que hago mucho hincapié cuando hacemos valoraciones diagnósticas el diagnóstico cuando llega de adulto es un impacto grandísimo siempre es un impacto en la comunicación del diagnóstico pero cuando llega de adulto y de repente dices ostras 30 años 40 años de mi vida 50 años incluso a veces 60 años de mi vida y de repente es como un momento de ruptura muy grande es como volver a nacer prácticamente entonces la parte más importante es ahondar en mi opinión aparte del acompañamiento que habéis dicho por aquí elementos un poco más concretos como trabajar el tema de las funciones ejecutivas creo que la parte verdaderamente importante es liberar de carga de culpa porque por lo general el adulto se siente a todos los niveles incluso perfiles tremendamente capaces por así decirlo sienten que han perdido muchas cosas en su vida y que se han sentido culpables y responsables de muchas cosas que no comprendían ¿vale? trabajos relaciones cosas de todo tipo ¿de acuerdo? entonces son personas que tienen una carga una mochila de culpa que les ha lastrado toda toda durante toda su vida desde que son conscientes y muchas veces son conscientes desde muy pequeños y han ido ahí compensando sobrecompensando muchas cosas entonces creo que ese acompañamiento que decís es muy importante hacerlo y explicar luego por qué suceden las cosas es decir el diagnóstico no solo es una etiqueta de vale ya está autismo entonces ya está ¿por qué no? porque al final si hacemos eso es como decir bueno pues eres distinto eres raro rare ¿vale? y no es suficiente hay que explicar esos procesos a nivel neuropsicológico que median en esas dificultades que no significa que seas responsable pero que por lo menos hay una explicación ¿de acuerdo? que diga oye mira esto sucede por esto entonces el otro es normal que te vea egoísta que no significa que no seas pero es normal que el otro te vea así porque podemos hablar de inferencias mentales o funciones ejecutivas que decían por aquí sucede este tipo de situaciones y yo lo que digo siempre es las intervenciones que nosotros hacemos por diagnóstico es decir yo te doy herramientas y te doy explicación las hacemos en dos vías ¿vale? hacemos esa explicación de por qué te han sucedido haciendo mucho hincapié en esos procesos a nivel neuropsicológico y después si quieres te doy esta herramienta pero para que seas consciente lo utilices si tú quieres sabiendo además que puede tener que puede tener consecuencias ¿vale? puede tener consecuencias si utilizas una herramienta de manera continuada y lo utilizas de forma automática y ahí están esos mecanismos del masking etcétera etcétera ¿vale? bueno pues eso es un poco lo que yo considero más importante ¿vale? educación para el niño autista de cuatro años en mi país no hay adecuaciones curriculares para ellos solo los aceptan para pasar el tiempo ¿sería buena esta edad hacer homeschool? a ver lo importante cuando se va a la escuela de tan pequeñito es para que se acostumbre a la interacción con otros peques ¿vale? y a estar en entornos distintos al colegio ahora si lo tienen en un rincón como suele pasar en muchos sitios en un rincón no le hacen ni caso o simplemente intervienen cuando tiene conductas de escape por ejemplo que suelen ser muy habituales cuando no hacen ni caso al niño que el niño se aburre y se escape ¿vale? cuando no entiende nada no se le anticipa nada la estructura de lo que hemos hablado antes pues es normal que ocurra en este tipo de circunstancias entonces si está en un sitio en el que no está haciendo nada no se está favoreciendo de la interacción etcétera etcétera pues a lo mejor no es bueno que esté ahí independientemente de eso no es tan importante el contenido curricular como he hablado antes sino la parte emocional y para la parte emocional tiene que tener un ambiente estructurado predecible una serie de cosas que se hagan a determinadas horas con los breaks que se hagan a determinadas horas estructura y anticipación y darle sentido a la actividad ¿vale? que no sea un hago lo que me da la gana en cualquier momento o lo que me dejan hacer ¿de acuerdo? entonces un poco sería la intervención pero primero siempre en estructura en anticipación y en comunicación son las tres más importantes después lo demás terapia de no sé qué de no sé cuántos logopedia terapia ocupacional equinoterapia como me han dicho bueno pues es totalmente accesorio ¿vale? venga seguimos con otra pregunta Berito me dice por aquí ¿puedes explicar cuáles son las diferencias entre el shutdown y el burnout? ¿cómo sé si es uno o si es el otro o los dos juntos? bueno tanto el burnout como el shutdown son dos procesos que se dan en autismo cuando hay una sobrecarga a nivel ejecutivo sensorial empática ¿vale? no siempre tiene por qué ser sensorial que muchas veces dicen no hay una sobrecarga sensorial no tiene por qué ser sensorial ¿vale? puede ser ejecutiva puede ser de interacción social puede ser por muchas cosas junto con el meltdown son esos dos esos tres perdón procesos que se dan en autismo y que sí es cierto que pueden darse en otra serie de condiciones pero tal y como se expresa en autismo son muy significativos muy idiosincrásicos muy característicos de la condición ¿vale? y que no se parecen por eso en el resultado final aunque en apariencia sí a un proceso que se puede dar en otra serie de condiciones o no a una persona neurotípica ¿vale? diferencias entre shutdown y burnout bueno el meltdown es la de que se asemeja o se parece a una rabieta porque es una explosión por lo general externalizante aunque también las hay internalizantes ¿no? en las que hay una pérdida de control se golpea se chilla y ese tipo de cosas ¿vale? hemos hablado de ello creo que en el anterior programa hablamos de ello ¿vale? diferencias entre el shutdown y el burnout ¿vale? en el burnout hay todavía un nivel de energía aunque sea límite que permite a la persona hacer cosas pero está bajo mínimos ¿vale? se produce una saturación de modo continuado ¿por qué? pues porque no hay estructura no hay anticipación hay una sobrecarga sensorial en el ambiente entonces estás funcionando bajo mínimos ¿vale? es como si tuvieses unas agujetas o una resaca terrible todos los días y vas bajo mínimos ¿no? ese sería el burnout ¿de acuerdo? el shutdown es cuando ya no hay energía hay cero energía y se produce un apagado del sistema por eso se llama shutdown ¿vale? que es desconexión por así decirlo ¿vale? la traducción entonces en ese momento la persona la persona no puede interactuar en muchas ocasiones no puede ni verbalizar aunque sea una persona con lenguaje verbal ¿de acuerdo? no puede interactuar el verbalmente porque no le sale la voz ¿vale? se tiene que comunicar en todo caso a través de mensaje necesita desconectarse de cualquier tipo de interacción de cualquier tipo de sobrecarga sensorial y también de cualquier tipo de actividad que requiera que procesen paralelo entonces se tiene que centrar solo en hacer una cosa que puede ser probablemente descansar desconectar estar oscuras con una manta de peso o lo que sea o estar haciendo steaming estereotipias 7 horas al día ¿vale? necesita de esa recuperación ¿vale? así es como una persona autista se recupera desconectando de interacciones sociales y desconectando de sobrecarga sensorial y también de sobrecarga de procesos paralelos ¿vale? de hacer varias cosas a la vez ¿de acuerdo? eso es un shutdown entonces si así he explicado todavía dudas de si tienes uno u otro es complicado ¿vale? normalmente el shutdown es una consecuencia de un burnout o de un meltdown muy intenso en el burnout como digo todavía hay como un resquicio de energía que permite hacer funcionar bajo mínimo ¿vale? en el shutdown no hay energía es como cuando la batería se agota ahí te sale el mensaje en el móvil no, no puedes encender hasta que no lo enchufes durante un rato y luego veremos si te enciende pues eso es un poco la diferencia ¿vale? vale más preguntas Paula me dicen por aquí ah sí hola Daniel ¿hay algún estudio del efecto en autismo Asperger de la programación neurolingüística? ¿qué sucede si un autista lo estudia y quiere aplicarlo? ¿es un esfuerzo? no hay ninguna no hay ningún estudio porque en autismo porque no hay ningún estudio en general en global la programación neurolingüística es una patraña ¿vale? es una pseudociencia no tiene ningún tipo de aval ni de validez a nivel científico que demuestre su eficacia entonces que lo quiere estudiar pues que lo estudie si quiere si le gusta o le parece interesante pero no sé también podría estudiar el horóscopo en la programación neurolingüística además está muy asociado a muchos entornos supuestamente terapéuticos en los que también se hace reiki en los que también se hace aromaterapia en los que también se hace flores de bath baños de gong y todo este tipo de cosas ¿vale? entonces no es ningún tipo de intervención que yo considero adecuada para nadie y menos aún para autismo ¿puedes hablar más en detalle del efecto acumulativo del efecto acumulativo y de las crisis de identidad del maski? ¿puede ser que haya autistas que consiguen mascarar toda su vida sin darse cuenta y otros que solo lo consiguen durante un tiempo de jóvenes y luego ya no pueden más? ¿por qué? muy buena pregunta y es difícil de responder también aquí depende de cada de cada persona a ver aquí quiero hacer un paréntesis muy grande porque sobre el tema del maski el maski autista tal y como está definido como proceso que es solo parte de un proceso más complejo que se denomina camuflaje es un proceso que es muy complejo y que tiene tres fases diferenciadas y que todas ellas constituyen el proceso de camuflaje ¿vale? el maski es solo la parte central a veces se habla de maski y es otro tipo de maski es otro tipo de estrategia de compensación ¿vale? a veces se habla como muy vagamente sobre cómo es el proceso y es un proceso que es muy complejo como digo se compone de estas fases distintas de estas tres fases distintas en las que maski solo es la parte central pero no es ni siquiera la parte final que es la de asimilación ¿vale? entonces cuidado porque a veces hablamos de una cosa hablamos de otra parece que hablamos de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo esto lo explico con detalle en la guía autista ¿vale? por si queréis verlo más en detalle ¿vale? estas tres fases distintas y tenéis un vídeo en youtube a ver si me acuerdo enlazarlo por aquí el que hablo del proceso del camuflaje ¿vale? no solo el maski el proceso del camuflaje a ver hay gente personas que no se dan cuenta del maski que se transforma en una estrategia automática pero siempre tiene consecuencias si es un proceso de camuflaje ¿vale? del maski del proceso más amplio de camuflaje siempre tiene consecuencias tiene consecuencias de pérdida de memoria despersonalizaciones desrealizaciones un sinfín de diagnósticos y de etiquetas clínicas a nivel emocional y de personalidad siempre siempre tiene consecuencias el maski pero si es cierto que hay personas que no se dan cuenta y otras que es más sano entre comillas ¿vale? porque si en esa fase de asimilación ¿vale? se dan cuenta de el equilibrio a lo mejor está descompensado entre lo que consigo con el maski y lo que me cuesta y entonces a lo mejor esa parte más racional entre comillas que no significa que los que hagan maski sean irracionales pero un poco más de consciente por así decirlo dice espera esto no está bien estoy negando mi realidad porque es lo que es el maski es una negación de tu propia realidad construyes otra realidad para adaptarse a las circunstancias a lo que tú crees que es necesario hacer ¿vale? o lo que es exitoso para hacerlo ¿vale? y eso evidentemente tiene consecuencias como os he dicho ¿vale? entonces hay gente que se da cuenta deja de hacerlo y eso es sano a nivel mental aunque también tiene otra serie de consecuencias por lo general a nivel social a nivel de relaciones ¿vale? porque la persona es más autista bueno es más ella misma ¿no? o sí misma pero suele pasar por esto ¿vale? lo que pasa es que aquí tendríamos que ahondar un poco cada caso ¿de acuerdo? pero aquí como digo la parte para mí importante es que cuidado cuando hablemos de masking autista si estamos hablando de una estrategia de compensación aislada por así decirlo o si estamos hablando de la fase central del proceso de camuflaje que es bastante más complejo ¿vale? porque a veces veo a autistas escribiendo en redes masking yo hago masking cuando en redes digo bueno eso puede ser una estrategia de compensación pero no es una estrategia de camuflaje realmente ¿vale? entonces ojo con esto ¿vale? Marina me dice dadas las diferencias de procesamiento en el TEA ¿qué técnicas recomiendas utilizar para los pensamientos obsesivos? muy buena pregunta cuando hay dificultades cuando hay temas que se vuelven obsesivos recurrentes hay ciertas estrategias a nivel psicológico como la parada de pensamiento etcétera y otra serie de cosas que no funcionan en autismo porque en autismo como tú muy bien dices Marina hay que tener en cuenta las diferencias de procesamiento entonces muchas de las estrategias a veces que se utilizan en neurotípicos es no le des importancia da importancia a esto otro olvídate haz un listado no sé qué no sé cuántos y no funcionan porque la persona es como bueno tú me dices esto pero lo que dice es el Don Cooper pero mi mente no puede olvidar no sabe olvidar ¿vale? yo lo que digo siempre es que una persona autista tiene que ser fiel a su sistema de procesamiento aunque a veces parezca que su sistema le traiciona todo lo contrario cuando tú creas que tu sistema de procesamiento te está traicionando te está haciendo sufrir lo que te está es dando una señal para decir tenlo en cuenta pero utilice una estrategia acorde a mi proceso de pensamiento lo que habría que hacer en estos casos por ejemplo con el tema de los pensamientos obsesivos es contextualizarlos ¿vale? es decir una persona autista que está que tiene una idea no puede decir olvídate y ponte a hacer otra cosa ¿no? no esto no funciona haz mindfulness no funciona MDR tampoco funciona en este caso ¿vale? lo que hay que hacer es contextualizar es decir vale tengo este pensamiento pero ahora tengo que hacer otra cosa lo que voy a hacer es que en mi sistema visual por ejemplo en un calendario pongo que voy a pensar sobre X el viernes de 10 a 12 lo tengo ahí estoy haciendo justicia a mi pensamiento autista de no olvidarme de esto prestarle atención pero estoy yo ordenándolo ¿vale? estoy poniendo yo estoy poniendo por encima del pensamiento y dirigiendo cuando voy a pensar sobre eso cuando lo contextualizas en autismo de una manera más visual con un inicio y un final determinado resulta que la ansiedad empieza a desaparecer ¿de acuerdo? entonces si utilizas este sistema por ejemplo con los pensamientos obsesivos yo lo utilizo como táctica como técnica para hablar de los pensamientos intrusivos por ejemplo y de las distorsiones cognitivas que surgen de ello utilizo este sistema y funciona muy bien funciona muy bien porque al final estás dándole dándole canal a ese pensamiento que su cerebro autista dice yo no me puedo olvidar de esto ¿vale? no te olvides simplemente estamos contextualizando ¿vale? en un espacio y un tiempo determinado que no tiene por qué ser ahora mismo ¿vale? y que te machaque sobre lo que estás haciendo ¿vale? entonces este es el principio de una estrategia que se podría utilizar ¿de acuerdo? vale venga pues vamos con otra pregunta ¿qué podemos hacer en la familia para que mi hijo autista de 27 años sea feliz y no esté siempre con ansiedad deseando morirse? toma antipsicóticos antidepresivos transilium cuando necesita a ver mamatea yo aquí te diría que sería conveniente que hiciésemos algún tipo de sesión ¿vale? para que me para que me dices un poquito más de a mí o a algunas de las compañeras de mi equipo para que nos dices un poquito más de contexto por lo general en autismo con esas edades tiene que ver con oye es que nadie me entiende cómo funciona mi mente y ni siquiera yo entiendo cómo funciona mi mente así es difícil ser feliz ¿vale? porque como os digo una cosa es comunicar el diagnóstico eres autista o estás en el espectro o tienes autismo como prefirás es que el diagnóstico no para ahí no se detiene ahí y la comunicación del diagnóstico no se debería detener ahí ¿vale? entonces hay que explicar por qué te pasa lo que te pasa por qué tienes esos pensamientos obsesivos por qué te cuesta hacer amigos muchas cosas hay que darle explicación tú cuando tienes explicación de las cosas que te suceden en tu vida el camino hacia la felicidad o la tranquilidad al menos es muchísimo más sencillo que si no entiendes por qué pasa y ves que todo el mundo no te entiende ahí es muy difícil ser feliz ahí no hay antidepresivo antipsicótico que arregle eso lo que está tomando es paliativo ¿vale? entonces diría que aquí habría que hacer una buena intervención en autismo ¿vale? venga seguimos mira otra pregunta sobre el masking Javier me pregunta ¿el masking en niñas TEA corresponde un asperger o grado 1 y si este camuflaje lo utilizarás siempre por otra parte el camuflaje le provoca estrés gracias Daniel un fuerte abrazo a ver voy a leer otra de tu pregunta porque no lo he entendido muy bien a ver las herramientas del masking ¿vale? o de camuflaje por lo general las emplean personas que son conscientes de la diferencia de su diferencia con el resto ¿de acuerdo? entonces por lo general suele corresponder a autismos de grado 1 en los que hay conciencia de la diferencia ¿no? de la condición del diagnóstico como lo queréis llamar al ver que hay diferencia y querer pasar desapercibido o incluso medrar y triunfar a nivel de interacción social por eso normalmente las mujeres hacen más masking porque tienen más deseos de interacción social y también porque se hacen más responsables de su conducta no tanto como los hombres que es como la culpa es del mundo ¿vale? lo utilizan más niñas es un proceso que se da más en niñas pero no sin fiel es exclusivo ¿vale? si lo utilizara siempre yo te diría que lo suyo es que no lo utilice es decir lo suyo es hacer una intervención una buena intervención en autismo en la que elaboremos estrategias que puede utilizar de manera consciente conociendo su condición y conociendo además que dejar de ser ella misma tiene consecuencias puedes ganar ciertas cosas pero también vas a perder pero la diferencia entre hacerlo de una manera del proceso de camuflaje que es una manera como intuitiva y mecánica un poco rara ¿no? porque a veces los procesos son un poco para los neurotípicos un poco absurdos es una estrategia que se utiliza de manera consciente que tiene un inicio y un final y esa es la gran diferencia ¿vale? decir bueno la vamos a utilizar en este contexto y vas a parar de utilizarla en este momento ¿vale? entonces yo eso es lo que recomiendo o sea lo ideal es que no lo tuviese que utilizar jamás una estrategia de este estilo pero hay veces que hay que decirle bueno cuidado porque si no lo haces así puedes tener consecuencias pero hay que ser consciente y hay que explicarle el porqué tú no tienes la culpa de ser como eres y de expresarte como te expresas pero va a ser muy difícil que hagamos entender a todo el mundo esto y aquí hablamos de hay que trabajar en teoría la mente y este tipo de cosas ¿vale? pero con esta serie de estrategias evidentemente el estrés es mucho menor y sobre todo el respeto hacia su condición es mayor ¿vale? y hay un conocimiento y se hace de manera consciente sobre todo ¿vale? porque en masking el problema sobre todo es cuando se empieza a dar de manera inconsciente se automatiza y uff tenemos el lío ¿vale? venga seguimos Berito me dice otra vez me dice también ¿cuáles son las causas de regresión de funciones ejecutivas en adultos y cómo se trabajan? bueno muchas veces tiene que ver con en adultos me pasa muchas veces el hecho de que a veces se hace una intervención o no en autismo hay estructura hay anticipación y de repente se deja de intervenir porque las personas juegan a ser neurotípicas no yo no necesito esto o me canso de hacer agendas por ejemplo o de utilizar anticipadores visuales porque veo que el resto de mi entorno no lo hacen bueno hay hay un problema en funciones ejecutivas ojo cuidado también puede haber de base algún problema a nivel neurodegenerativo que muchas veces ataca a las funciones ejecutivas ¿vale? en el daño cognitivo ¿vale? entonces aquí habría que analizarlo si no lo hay gránico por así decirlo de degeneración orgánica muchas veces tiene que ver con la falta de entrenamiento en autismo muchas veces sucede esto ¿no? que dejas de entrenarte dejas de exponerte y luego tienes que volver al mundo es difícil ¿vale? y hacer lo mínimo cuesta una barbaridad bueno pues hay que empezar poco a poco hay que empezar a trabajar con sistemas de anticipación jerarquizando unos mínimos ir poco a poco añadiendo alguna cosita todo siempre con mecanismos de anticipador visual y este tipo de cosas ¿vale? así trabajamos con adultos muchas veces tenemos que trabajar esta parte ¿vale? porque digamos que como que se olvida un poco se deja uno de exponer y tenemos a personas adultas que hacer lo mínimo cuesta un montón pero una vez empiezas poco a poco con esta serie de entrenamientos y de estrategias a nivel sistemático muy visuales etcétera se consiguen cosas y se consigue perder esa regresión que es una palabra que no me gusta porque es como muy dinámica ¿no? pero si es cierto que si dejas de entrenar el cerebro pues se olvida y luego le cuesta lo mínimo bueno pues esto es una cosa que suele pasar ¿vale? venga seguimos Lorena me hace otra pregunta ¿qué papel juegan las neuropediatras en el autismo si precisamente queremos escapar de la parte sanitaria asistencial? bueno a ver muy interesante la pregunta pero es complicada de responder a ver los pediatras y neuropediatras cumplen una labor fundamental en el diagnóstico temprano entonces es importantísimo esa labor ¿vale? luego está el debate de queremos salir de la parte sanitaria porque consideramos que el autismo no es ningún tipo de enfermedad por supuesto que no incluso no es un trastorno es una condición bueno estamos de acuerdo yo sabéis que estoy de acuerdo en esta parte pero también me da miedo perder precisamente la parte de apoyo que nos da el hecho de ser considerado un trastorno esto lo hablan mucho los adultos no no si condición sí pero eh y las adaptaciones que me hacen dejarían de hacérmelas si hablamos de condición y no de trastorno pues muy buena pregunta ¿vale? a ver yo creo que el papel es muy importante de los pediatras y de los neuropediatras como digo sobre todo en esa parte de detección es cierto que si tú hablas con un neuropediatra tenemos a María José Mas por ejemplo que la cito muchísimo te va a hablar de alteración de alteración de estructuras cerebrales ¿vale? de proceso de neurodesarrollo esa alteración no significa necesariamente mal funcionamiento pero si es cierto que es un funcionamiento atípico en el que a veces si no intervenimos puede provocar un mal funcionamiento o al menos lo que nos parece a nosotros desde el punto de vista hegemónico neurotípico por así decirlo por aquí ya estoy un poco yéndome hacia una parte un poco casi hasta cuasi filosófica ¿vale? pero es muy importante su labor eh yo siempre digo para trabajar en neurodesarrollo tienes que saber de neurodesarrollo hay veces que dices estamos trabajando en el campo del autismo y dices ¿sabes de neurodesarrollo? oye ¿cuándo un niño empieza a andar? ah no sé ¿cuándo un niño suele empezar a hablar? ah no sé ¿cuándo un niño entonces yo digo entonces tú cuando ves a un chaval ¿qué es lo que valoras? ¿cuándo valoras? ¿cómo valoras si hay un desarrollo típico o atípico? ¿no? hay que saber de neurodesarrollo y quienes saben más de neurodesarrollo por lo general son neuropediatras ¿vale? entonces es importante esa parte es importante que estén ahí como primer eslabón ¿vale? para hacer una detección y una intervención temprana ¿no? eh sabemos perfectamente que en determinados perfiles si no intervenimos tempranamente hay cosas que es difícil que no imposible nunca el cerebro es muy plástico siempre sabemos que la neuroplasticidad es continua si es cierto que durante las primeras etapas del desarrollo pues hay muchísima más pero que si no intervenimos ahí tempranamente hay veces que hay cosas que va a ser difícil de conseguir entonces por eso la intervención temprana es fundamental en neurodesarrollo ¿vale? entonces claro que son importantes y yo creo que eh creo que no es incompatible ¿vale? la visión de y creo que además muchos neuropediatras están cambiando y pediatras están cambiando un poco el chip y les ves ¿no? es decir de no hablar de enfermedad ya es muy raro ya oírlo el tema de la enfermedad social autismo por parte profesional me refiero hablar de desviación del camino neurotípico o normativo más que hablar de disfunción o regresión o este tipo de cosas es decir estamos viendo que hay alternativas ¿vale? que no solo hay una forma de y que esto lo hagan a los neuropediatras es fantástico ¿vale? porque es muy normal que otros profesionales que trabajamos en neurodesarrollo normal es habitual que los psicólogos terapiotas ocupacionales logopedas digamos esto no hay otras formas de comunicarse otras formas pero yo siempre digo nosotros somos un poco como los hippies del autismo ¿no? en plan ah no pasa nada que sí que pasa o sea que veamos que hay un desarrollo que puede haber un desarrollo distinto no significa que no pase nada pero como que lo vemos desde otra perspectiva y los médicos son la parte más dura y cabezona por así decirlo y que les ha costado muchísimo ver esto entonces ver a profesionales como María José Más decir este tipo de cosas que la dice en su libro en su último libro el autismo el cerebro y su laberinto creo que se llama dice habla de desarrollo distinto no de malformación ¿no? entonces es muy importante que estén ahí ¿vale? yo creo que que no es incompatible ¿vale? las dos visiones ¿no? el salir de que sea solo un ámbito sanitario y el que estén los neuropediatras ahí ¿vale? vale me dicen por aquí también Lorena me dicen explica siempre que el autismo tiene un fuerte componente genético pero que otros factores interviene muchísimos factores factores ambientales vamos a ver que nadie me entienda mal ¿no? no hay ninguna relación inequívoca entre un factor ambiental determinado uno determinado como puede ser las vacunas o la contaminación o no porque además es dificilísimo aislarlo ¿vale? en ningún estudio eso de hecho los estudios que se han hecho sobre este tema pues bueno de las vacunas sabemos que encima fue un engañifa totalmente ¿no? pero siga ahí siga ahí cada dos por tres meses me vuelven a preguntar por el tema de las vacunas pero sabemos que lo ambiente el ambiente y lo genético están interconectados continuamente es difícil hablar de ambiente sin hablar de genética y viceversa entonces si es cierto que hay una disposición genética pero hay ciertos se ve que hay ciertos patrones ambientales y hablo de patrones no de circunstancias ambientales concretas sino ciertos patrones ambientales que parece ser que correlacionan que no significa causalidad que correlacionan con la aparición o el diagnóstico de una persona en el espectro ¿vale? estamos hablando de desde ambientes ¿vale? hasta ciertas exposiciones ambientales que parecen correlacionar ¿vale? y como el ambiente está unida a la genética está tan entrelazado que es imposible desentrelazarlo es dificilísimo o imposible hablar de uno sin hablar del otro pero si es cierto que en determinados componentes ambientales pueden provocar que queda mal porque lo ha provocado no puede favorecer ¿no? la aparición de novo por ejemplo de una persona en el espectro es decir alguien que no tenga antecedentes genéticos que esto también es muy difícil verlo ¿no? y de repente aparece autismo no si no hay nadie autista en mi familia ni mis padres ni mis abuelos ni mitad es autista bueno que tú sepas eso para empezar pero puede ser esa aparición esas mutaciones de novo que se denomina ¿no? de repente aparece y sin tener antecedentes y en otros casos dices bueno es que el padre o la madre tiene un diagnóstico de autismo el abuelo también y probablemente la abuela también e incluso el bisabuelo se habla bueno pues ahí hay un componente genético más claro pero no significa que no haya ciertos ambientes o ciertos patrones ambientales que puedan provocar otra cosa y estamos hablando aquí de un subtipo de autismo que es el subtipo de autismo más grande que es el de sin causa genética o factor ambiental conocido aislado por así decirlo que es la mayoría de los autismos por así decirlo pero hay otros dos tipos de autismos por causa o por origen ¿vale? uno de ellos es en el que sí hay un marcador genético determinado y es lo que se denominan los autismos sindrómicos o cromosómicos o secundarios o conductuales síndrome de Down esclerosis tuberosa distrofia Steiner X frágil Prader-Willi Williams son otra serie de condiciones o de trastornos que adquieren unas características sintomatológicas autistas y por eso se llaman autismos secundarios o conductuales ¿vale? y luego está algún otro subtipo de autismo en los que hay algún factor ambiental concreto que ha provocado un desarrollo con esas características conductuales autistas y pues hay algún problema en el parto por ejemplo una vuelta de cordón o algún tipo de contaminación durante el embarazo con algún tipo de sustancia síndrome alcohólico fetal etcétera 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 por cierto lo explico también en mi libro mi nuevo libro que sale el 15 de mayo de este año ¿vale? ok voy a ver si hay algún tipo alguna preguntita más Rebeca muchas gracias me ha hecho un donativo no me ha hecho ninguna pregunta pues muchas gracias Rebeca Sara vamos a ver adolescente te aún niega todo lo que pueda cocinarle una emoción positiva ejemplo una acción le emociona y se enfada y apaga no vale ninguna opinión de nadie solo la suya es negatividad ante todo da igual avisar previamente todos no ¿algún consejo? bueno adolescente autista pensamiento dicotómico muy polarizado en las opiniones Sara es consciente de su diagnóstico conoce su diagnóstico se está trabajando en que conozca sus procesos a nivel neuropsicológico aquí hay que trabajar a nivel muy individual de que conozca su condición y conozca por qué le pasa esto porque probablemente esa negatividad ante todo es una estrategia que ha desarrollado probablemente de protección ¿vale? porque no sabe probablemente a lo mejor relacionarse de otro modo porque su proceso de pensamiento le lleva a ser muy radical y a veces es súper negativo y en otras ocasiones y esto pasa más en chicas es súper sumisa ¿vale? o sea pasamos de un extremo a otro en varones es más agresividad en mujeres es una permisividad brutal ¿vale? que les convierte en un blanco muy importante de abusos ¿vale? entonces yo aquí te diría que hay que hacer una intervención en autismo en autismo es decir tu condición tu diagnóstico esto que implica proceso a nivel neuropsicológico hablarle de las inferencias mentales hablarle del pensamiento dicotómico polarizado hablarle de disfunciones ejecutivas hablar del hiperrealismo hablar de los patrones hiper e hiporreactivos ¿vale? y ponerlos en contextos en su relación ¿vale? con todos con vosotros con su familia con el cole en el instituto donde esté escolarizado etcétera ¿vale? mi sobrino tiene tres años es autista nos han comentado que todavía muy pronto para utilizar la agenda visual esto es cierto a esto se le suma que no es normal y se frustra por ello a ver entiendo que la agenda visual te refieres a la agenda de estructuración y anticipación no a un sistema alternativo de comunicación ¿vale? nunca es pronto para una agenda visual es la primera intervención que hay que realizar pero desde el minuto cero que sabemos el diagnóstico diagnóstico agenda estructura y anticipación de su ambiente su espacio y su actividad primero hay que hacer un análisis de capacidad simbólica para ver qué tipo de agenda utilizamos si es una agenda con pictos si es una agenda con fotos si es una agenda con objetos reales con miniaturas lo que sea ¿vale? esto también María lo explico en mi libro que sale el día 15 de mayo ¿vale? fuera bromas nunca es pronto para utilizar una agenda visual otra cosa es que quieran utilizar una agenda con pictogramas por ejemplo y que todavía no comprendan no vean el tema de los pictogramas ya que haya que irse con esas edades probablemente a objetos reales pero siempre siempre la intervención yo diría que nunca es pronto para intervenir en este sentido dotarle de estructura y de anticipación ¿vale? habría que ver cuáles son los argumentos que te dan para que no lo utilices ¿vale? venga me dicen por aquí Rebeca si ves que un preadolescente comienza a usar el masking sin ser consciente y con éxito social pero no lo está asociando al aumento de ansiedad ¿cómo intervenir? hay que intervenir explicándole que hay otra serie de estrategias que no son el masking que pueden ser igual o incluso más efectivas ¿vale? que el masking es decir hay que ofrecerle una alternativa ¿de acuerdo? que tenga más peso que el hacer masking también habría que analizar si es un masking del que he hablado del proceso de camuflaje o si es un masking es una estrategia aislada ¿vale? pero si ya me estás diciendo que le está aumentando la ansiedad por utilizarlo es que lo está utilizando de una manera en la que no está bien dirigida a veces le funciona a veces no tiene consecuencias no sabe a lo mejor esa traición a sí mismo qué efectos le produce hay que explicarle este proceso por qué sucede pero como te digo no nos podemos quedar como siempre digo ¿vale? igual que con las estereotipias o con cualquier otro tipo de conducta que intentemos modificar siempre 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 tenemos que ofrecer una alternativa no podemos decir oye deja de hacer esto y púdrete ¿vale? no hay que ofrecer una alternativa y explicarle las consecuencias de hacerlo así ¿vale? poner ejemplos de la vida real de otras personas en el espectro que utilizan otra serie de estrategias etcétera etcétera bueno como digo vuelvo a decir muchísimas gracias por estar aquí programa número 74 creo 73-74 ya lo dejaré colgado si no es hoy probablemente mañana en mi canal de YouTube para que podáis acceder a él las veces que queráis o cuando lo necesitéis recordad mi nuevo libro sale el día 15 de mayo todavía no puedo daros más datos está más dirigido a familias no tanto como la guía autista que está dirigido más a las propias personas en el espectro está más dirigido a familias que acaban de recibir un diagnóstico de su peque ¿vale? pero como yo siempre digo hay cosas del conocimiento que tenga un autismo que vale para todo el mundo también para profesionales también para personas autistas así que nada oye muchísimas gracias por estar aquí familias que tengáis muy felices reyes que nos los celebra autistas que odiáis la navidad y con razón ya queda poco no os preocupéis nada queda esta semana y ya se acabó todo volvemos a la normalidad feliz falsedad y a las demás que disfrutéis de la navidad pues disfrutad ¿vale? pero recordad no todo el mundo tiene por qué celebrar las navidades y ni tiene por qué estar contento ni tiene por qué compartir ni interactuar respetemos la decisión de cada persona y no obliguemos y menos a una persona en el espectro a hacer algo que no quieren y no les gusta ¿de acuerdo? así que nada familias cuidaros muchísimo nos vemos en otro directo por redes sociales o ya sabéis que me podéis localizar en mi correo electrónico info arroba danielmillanlopez.com y tenéis información de todo lo que hago en mi página web que es www.danielmillanlopez.com por cierto si no estáis suscritos al canal de YouTube lo estáis viendo en YouTube en diferido por favor suscribiros porque las estadísticas de YouTube me siguen diciendo que más de la mitad de las personas que hay en mis vídeos no están suscritos y suscribirse es gratis podéis suscribir y así YouTube os manda un aviso cada vez que publique contenido y además eso ayuda al algoritmo a que nos vea más gente y podamos seguir divulgando sobre el autismo desde una perspectiva actualizada y respetuosa de la condición autista ¿vale? así que nada muchísimas gracias por estar ahí familias y cuidaros mucho chao ¡Gracias!